Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenido, mis saludos a cada uno de ustedes. Mi nombre es Víctor Hugo. Como siempre, estamos compartiendo con todos ustedes vivencias, recuerdos, anécdotas y sobre todo, pasándola bien. Y nos encontramos en Parque del Plata de Uruguay, en un portamento de Candelones. Y nos encontramos con el amigo Pepe Larriera, gran fan iracundómano. Que bueno, para los que no conocen, vamos a presentarlo y conocer parte de su vivencia en relación a los iracundos. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Víctor. Vos andás querido. Es un honor recibirte nuevamente acá en el baldeario del que tanto has venido. Así es. Por la agrupación, por simplemente iracundos. También, saludos a todos los amigos que escuchan el programa de doctor Mario Pagano y todos los que hacen posible dicho programa. Eso. La 10 y 10 a él, carne deportiva. Claro. Cuéntanos, Pepe Larriera, ¿cómo nace tu pasión por las canciones de los iracundos? Sí, bueno, surge hace muchos años de joven, cuando Rubén Castillo, quien los descubrió aquí, fue uno que los descubrió aquí en el Club Parque del Plata, en el año 64, cuando eran los Blue King, que Palito Ortega los descubre, y los hace firmar con la RCA de Víctor. Entonces, tenían que cambiar el nombre para un nombre criollo. Entonces, como eran todos medio rebeldes, ellos mismos le pusieron los iracundos. Entonces, mi tío Rubén Castillo tenía un programa en el Canal 12 de Montevideo, que iba para todo el país, los sábados del mediodía, que se llamaba Discodromo Show. Ahí actuaban Fatoruz, Zorrada, una cantidad de cantantes uruguayos muy conocidos. Entonces, como que todos los sábados, me acuerdo si eran los sábados o los domingos, creo que eran los... me acuerdo bien ahora, porque pasaron muchos años y yo era chico, ¿no? Pero sé que eran los fines de semana. Entonces, cuando Rubén se entera de los de Palito Ortega, de los de Actuar y eso, una de las veces que ellos se vuelven a Paysandú, que Eduardo no cantaba, cantaba José María Brunini, habían venido en el camión del padre de Eduardo, en la parte de atrás, pero extrañaban y muchas veces se volvían a Paysandú. Claro, recién empezaban y eran muy jóvenes. Entonces, una de las tantas veces esas, mi tío los fue a buscar y los convenció y los trajo de nuevo. En aquel momento ellos actuaban mucho en algunos piringundines de la ciudad vieja. Los piringundines les decimos nosotros a tipo cabare, ¿viste? Donde hay prostitutas, para tomar licor, whisky, bebidas alcohólicas, bueno. Actuaban ahí por las noches y les pagaban. Les daban... Estaba un viático, ¿viste? Para zafar por el día, ¿viste? Y así sucesivamente. Era cuando recién comenzábamos. Entonces, ¿qué pasa? Rubén tenía, por la radio también que estaba trabajada, la radio Sarandí, disco de Rumo Show, se llamaba el programa de la televisión y también el de la radio, ¿viste? Entonces, a él le daban discos de todo tipo de clases de discos. Y los de los iracundos, cuando traía repetido, me los regalaba, ¿viste? ¿Cuál? ¿Recuerdas cuál fue tu primer disco? No, y el... creo que el primero de haber sido, sin palabras, el primero que salió. Interesante. Y así, ¿viste? Y así fui juntando una cantidad. ¿Llegaste a salernos ahí? Él era casado con una hermana de mi madre, Teresa Gómez, pues yo soy la Riera Gómez. Era casado en segundas nupcias con Teresa Gómez, padre de Rosario Castillo, una periodista uruguaya muy conocida, que no era hija de mi tía. Mi tía nunca tuvo hijos con él. Pero, bueno, eran casados en segundas nupcias y yo iba mucho a la casa y ahí... Muy bien, Pepe. Y ahí me daban los discos. Esta historia continuará. Continuamos, Pepe Larrera, en esta historia vinculada a los iracundos. Nos estabas contando acerca de cómo llegaron los primeros discos a tu vida, a través de tu familia, ¿no? Y poco a poco ya fue aumentando esa dicha y los llegaste a saber en qué recitales. Después yo tenía un amigo que era de Florida, porque en el interior se escuchaban mucho los iracundos, mucho más que Montevideo, ¿viste? En los pueblos, así se... Porque, claro, al ser ellos de Paysandú, ellos iban mucho a todos los pueblos, ¿viste? Y entonces yo tenía un amigo que era de Flores, que es de Flores, Alejandro Rivero, el coyote. Bueno, y con él escuchábamos mucho, inclusive llevábamos un radiograbador a la playa, a la playa Positos, y escuchábamos todos los temas, ¿viste? ¿Y qué tema de los iracundos? Si sería tu top 5, ¿cuáles serían los 5 más escuchados, rescatables para ti? Bueno, Portomón, como siempre, ese es el himno, después fue Tormenta de Verano, después pondría El Desengaño, tú con él, Las Puertas del Olvido, y te diría, tú me diste amor, tú me diste fe. Guau, sí, güey, es un poco difícil, pero bueno, si hay tantas canciones, más de 400 canciones, nuestros queridos iracundos, ¿y a qué crees que se debe a esta magia que todavía perdura en pleno siglo XXI? Y bueno, haber construido aquella vez que fuimos todos, cuando construyeron la capilla, que Eduardo no tenía sepultura, estaba hasta desprestado, pobre. Entonces, haber construido aquella capilla entre todos los fans, fue un paso muy importante, a la cual todos concurrimos, aquella vez a Paisandú, no me acuerdo si fue el 2009, 2010. Sí, fue el 2009. El 2009 fue que fuimos todos. Ya tiene su panteón propio, panteón Eduardo Franco. Y ahí fui una cantidad de veces más, después, y bueno, y eso fue muy emotivo, ¿no? Porque una figura como Franco se merecía tener una capilla propia. Claro. Que por suerte después, quedó muy linda decorada, yo dejé algunos cuadros ahí. Sí, ahí está tu recuerdo, ahí está la foto, y un mensaje muy emotivo. Se ve la tapa del disco, sí, fue totalmente de verano. Sí, y un mensaje muy emotivo ahí. Y escribí un mensaje, sí, para Eduardo Franco, sí. Sí, música que ha trascendido el paso del tiempo, no tiene fronteras, y que en pleno siglo XXI sigue vigente a través de muchas generaciones. Así es, amigo Pepe. Adoro más que adicionar, ya para terminar este compartir de vivencias. Bueno, nada, que pronto vamos a estar por Perú. Eso, muy bien. Porque a mí me apasiona mucho el tema de los ovnis. Ah, esa es otra gran faceta que tienes. Y me gustaría conocer Machu Picchu. Hinchas de Peñarol y también de la ufología. Claro, claro. Yo soy ufólogo también, estuve en el Xiovi, hay muchos años, lo integré, y es un tema que realmente me apasiona muchísimo. Sí. Y bueno, además quiero conocer Perú, porque debe haber sido de los pocos países que no fui nunca. Y bueno, este, y conocer esa ciudad maravillosa, que es Lima y también Machu Picchu. Por supuesto. Y yo vamos a estar ahí contigo, y bueno, vamos a saludar de aquí, de Uruguay, a todo el pueblo peruano. Muchas gracias a todos los amigos que tienen la ocasión de podernos ver a través de ese tipo de videos. Tienes una casaca muy bonita. Ah, sí. Atrás, puedes mostrar que tienes la... Tienes una casaca porque fui muchas veces en la noche de la nostalgia que se celebra acá en Uruguay, todos los 24 de agosto. Eso fue inventado acá en Uruguay, la noche de la nostalgia, que la gente mayor sale toda a bailar. Y los 24 de agosto, y cuando los ciracundos venían, estando ahora en Ecuador o estando en Paisandú, yo por la amistad que tenía con el bebé, que lamentablemente falleció, fui a muchos lugares acompañados, como seguridad o llevando los equipos, y bueno, y ahí estuvimos con él, con Manuel Paz, con todos los muchachos. ¿Puedes mostrarnos ahí la parte para que amigos vean? Sí, como no. Porque ya para terminar y sobre todo... Ajá, acá atrás, que vean los ciracundos. Con esta campanera siempre entraba a los distintos escenarios con ellos. Ajá. Tuve la suerte de compartir con el bebé. Qué bonito. Sí, con Juan Carlos Velázquez, con Juan. Con el bebé y con Juan, muchas veladas después de que tocaban, varias cenas, brindis, y pasábamos de novela. Lamentablemente el año pasado se nos fue, y ya hace un año, ¿no? Sí, ya cumplimos un año ya. Sí, y bueno, y que Dios lo tenga la gloria, igual. Así es, Pepe, muy bien. Muchas gracias por ese tiempo, y... Va quedando solo burguenio. Sí. Pero hay que mantener viva la llama, que es una de las formas de mantener vigente la música de los ciracundos, y sobre todo lo que hacemos. Exacto. Muy bien, Pepe, muchas gracias por todo, y será ya hasta otra próxima ocasión. Gracias por tu amistad, y saludos a tu familia, a todos, y pronto nos volveremos a ver. Muchas gracias. Gracias a ti. También. Saludos a ti. Abrazos, ciracundómanos. Un abrazo a todos los ciracundos del mundo. Gracias. 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 Gracias.